... Ese es el momento en que efectivos de la policía metropolitana llegan a una de las viviendas allanadas para dar con la captura de los integrantes de la banda delincuencial, denominada como La Libertad. Donde pudimos llegar a conocer que especialmente dos sujetos estaban liderando una organización que se valía, digamos, de la actitud seductora hacia unos jóvenes a quienes se engañaban. Y los engañaban queriendo seducirlos para supuestamente ir a convertirlos en teóricas estrellas del fútbol. La organización prometía a jóvenes habitantes del Oriente Caleño convertirlos en estrellas del fútbol si se vinculaban con su empresa deportiva. Entre sus capturados está alias Don Memo y Pecas, presuntos responsables del reclutamiento e instrucción criminal. Fueron captando a algunos jóvenes a quienes una vez vinculados los adiestaban en el manejo de armas y les instruían perversamente en la comisión de actos delictivos. Es por eso que han sido capturados por ahora 14 sujetos responsables con elementos probatorios de por lo menos 15 homicidios en la ciudad de Cali. La policía se encuentra tras la pista de más adolescentes vinculados a la estructura criminal que hayan logrado ingresar bajo engaños y haber cometido algún tipo de acción delictiva en la ciudad o en otros sectores del departamento del Valle. Estamos avanzando en poder establecer si había más jóvenes vinculados a la organización o a algunos a quienes podrían estar, digamos, ya seduciendo para hacerlos parte de la misma. La banda de la libertad, cuyo nombre fue tomado de la cancha de fútbol del barrio Alfonso Bonilla Aragón, está vinculada con cerca de 15 asesinatos cometidos en Cali, Tuluá y Búgala Grande. De igual manera, se conoció que los detenidos utilizaban las redes sociales para intimidar a los jóvenes para que accedieran a las pretensiones de la organización.